¿Qué pasa si el estudiante no logra el puntaje mínimo 7 sobre 10 para la obtención del título de bachiller? Los chicos que no logren un 7 en el promedio ponderado tienen la opción de dar un examen supletorio 15 días después del examen. Esto quiere decir que los chicos que no logren ese 7 el 18 de julio van a rendir el examen supletorio. Este examen va a ser sólo de las materias en las cuales en el examen ser bachiller no hayan logrado el puntaje de 7. ¿Para qué? Para poder lograr el bachillerato como tal. Y aún así, ¿qué pasará si no lograran el 7 en esa evaluación? Tienen otra oportunidad en la siguiente convocatoria, que para este caso sería para el régimen Costa. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.